Hola, ¿cómo estás? Sé bienvenido nuevamente al Chile. Estamos haciendo nuestro video para cerrar el año 2023. De antemano te mando un abrazo, que tú y tu familia estén pasando felices fiestas. Y bueno, para prepararnos para la última noche del año, vamos a hacer un trago y vamos a hacer una botana. Y vamos a usar un ingrediente común que está muy presente en estas fechas, que es la sidra. Entonces, con la sidra vamos a hacer tanto el trago como la botana. Ahorita vas a ver. Te invito a seguirnos en todas nuestras redes, Facebook, TikTok, Instagram. Y bueno, pues no te pierdas nada de nuestro contenido. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar con el tema del trago. Probablemente ya incluso has visto este trago en alguna red. O sea, digamos el trago de moda. Necesitas un vaso pequeño como este, que te ayude a conservar la forma. Y vas a agregar, puede ser arándanos o puede ser cerezas, como es lo que estoy poniendo aquí, o algún otro tipo de berries. Y vas a utilizar romero previamente lavado y desinfectado. Y el romero es perfecto porque pues va a dar esta sensación como de, pues como de arbolito de Navidad. Lo único que sí necesitas es asegúrate que quede perfectamente al centro, ¿no? atrapado entre las, entre las cerezas, ¿vale? Y vas a entonces agregar un poquito de la sidra, cubriendo hasta donde están las cerezas. No vas a llenar el resto del vaso, solo hasta donde están, hasta, digamos, hasta ahí, ¿no? O los arándanos, ¿no? Pero bueno, hasta donde llegue la fruta, hasta ahí. Y esto te lo vas a llevar al congelador. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser una botana que es buenísima, que es el chorizo a la sidra. Y ahí vamos a aprovechar el resto de la sidra, además de la que vamos a usar para el traguito. Vamos a cortar el chorizo en trozos grandes. Esto va a ayudar a su cocción. Pero tenemos que pincharlo un poco, precisamente para que toda la grasita, este, pueda salir correctamente. Pues con un tenedor, vas a hacer algunas incisiones, ¿no? En todo el chorizo. Y esta botana, créeme que es espectacular, ¿no? Y esto para cerrar el año. Ya el primero de enero, pues empezamos a ver cómo, este, empezamos la dieta y lo que sea. Pero mañana, 31 de diciembre, pues todavía nos podemos soltar el pelo con este delicioso chorizo a la sidra. Bueno, vamos a poner un sartén bien calientito y un chorrito bien pequeñito de aceite de oliva. El chorizo obviamente no necesita más grasa. Solo un poquitito para la cocción inicial. Vamos a dejar que el aceite agarre calor. Y entonces, sí, ya me voy a traer los chorizos. Y bueno, vamos a dejarlos, vamos a dejar que se cocinen en su propia grasita. Esta, esta cocción va a ser prolongada. Bajamos un poquito el fuego, porque si no esto va a salpicar por todos lados. Y ahora regresamos. Bueno, pues ya, ya los chorizos llevan un ratito asándose y aquí vamos a agregar con mucho cuidado la sidra. Cuidado, porque no juegas en la sidra, porque es base agua y puedes salpicar. Exactamente es medio litro de sidra lo que estamos agregando. Aquí estábamos quedando el resto para la bebida, nuestro traguito que vamos a demostrar en un ratito. Y vamos a dejar que los chorizos se cuezan, que esta sidra reduzca y le va a dar un sabor caramelizado increíble. Ahora volvemos. Aquí vamos, aquí ya vamos como a la mitad del proceso. Fíjate, la sidra está empezando a evaporarse del alcohol, ¿no? Y la idea es que nos quede una especie de salsa entre la mezcla de la grasa del chorizo con lo que quede del ácido. Si te has fijado, es una receta prácticamente de dos ingredientes, pero vamos a agregarle un tercero, que es laurel. Vamos a ponerle algunas soquitas. Esto para no fallar a la receta clásica, las turienas. Aquí está. Las soquitas de la huella, esto le va a dar muy buen sabor. Hay que estar golpeando los choricitos, ahorita regresar. Prácticamente ya toda la sidra ha reducido, vamos a apagar el fuego. Y vamos a llevarnos los chorizos a la tablita. Aquí ya lo puedes ver. Tiene un color increíble por fuera y por dentro está perfectamente cosido. Y nada, vamos a cortar esto en rodajas, en tiras, para poder ponerlo en un pedacito de pan. Y listo, tenemos nuestra botada. Buenísimo, esto va a estar delicioso. Ya quiero probar el primero, nada más que está hirviendo. De esta forma es así. Así mejoras la presentación un poco, ¿no? Cortando un poco sesgado. Y lo mismo voy a hacer con el pan. Córtalo así. Y va a ser más agradable a la vista, ¿no? Bueno, voy a montar un platito y también vamos a ver cómo está nuestro trago. Va, perfecto. Pues ya tenemos después de un horito en el refrigerador nuestro arbolito de Navidad, ¿no? Ya las esferitas, el arbolito. Y entonces es el momento de la magia en el que agregamos el resto de la sidra. Puedes hacer esto con champán si tú quieres, vino espumoso. Vamos, cualquiera que te dé esta sensación de, pues, de burbujas, le va a quedar perfecto, ¿no? Y bueno, nuestro romero se movió para la foto, pero podemos alcanzar a enderezarlo previo, a llevarlo a servir. Y ahí está el trago perfecto de Navidad, junto con la tapita. En los choricitos en sidra, ¿no? Aquí está. Buenísimo. Vean además qué hermoso. Es un sabor intenso, delicioso. Una gran botana, una gran combinación. No te puedes perder esta Navidad. No dejes de seguirnos. Te deseo un gran 2024. Síguenos en YouTube, en TikTok, en todas nuestras redes. Vamos a estar publicando más cosas. Y bueno, pues nada. Un abrazo fuerte para todos en casa. Hasta luego. Y bueno. Vamos a r points.